en el país, afirmando que hay un mal manejo interno en la instancia de salud y que prácticamente se han quedado sin especialistas. Hay dos cosas fundamentales que el MINSA tiene como problema. Uno de ellos es que tiene equipos de última generación, pero no tiene técnicos capacitados. Eso por un lado, ¿verdad? Por el Ministerio de Salud ha venido mostrando fuerzas de debilidad, diría yo, ¿verdad? En la capacidad de resolver problemas a lo inmediato. Siempre lo he venido repitiendo de que el Ministerio de Salud está dando citas a futuro para consultas médicas con especialistas y citas a futuro para eventos quirúrgicos. Pues realmente que esa debilidad se traduce principalmente porque el personal es muy poco, aunque para el 2020 hay un presupuesto para contratar a 300 médicos. Yo creo que a lo inmediato tuvo que haberse hecho una convocatoria a través de los medios de comunicación. También Lagos abordó el tema de los despidos ilegales a especialistas y refiere que el Ministerio de Salud sea sobrepuesto ante intereses políticos. Cuando fueron obligados a no atender a esto, pues creo que allí fue un choque tremendo que comenzó a generar una crisis a lo interno del Ministerio de Salud que conllevó a sobreponer los intereses políticos del gobierno como parte, me imagino yo, de compensar esa gran cantidad de médicos que el Ministerio de Salud arbitrariamente, abusivamente, podría decir, despidió de sus unidades. Bueno, hay un problema del Ministerio de Salud de que no va a poder recuperar todos esos médicos. No va a poder recuperar todos esos médicos porque muchos médicos especialistas se fueron al exilio, salieron del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.